En nuestra sección perfiles le mostraremos la vida del politólogo Álvaro Artiga, quien se desempeña como director del Doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad Centroamericana UCA y que recientemente presentó su libro titulado El Sistema Político Salvadoreño. Álvaro Artiga González cuenta que es originario de Santa Tecla. Sus estudios de primaria, tercer ciclo y bachillerato los hizo en instituciones públicas. Era mejor, y creo que sigo siendo mejor para los números, el área de las matemáticas a mí siempre me fascinaron. Un accidente de pequeño provocó que se acostumbrara a utilizar ambas manos para desarrollarse. Me reventó una bomba de mezcal del 31 de diciembre en la mano derecha y casi me vuelan el dedo, yo soy de los niños quemados, digamos, de diciembre, y entonces ahí tuve que empezar a usar la izquierda para escribir. En 1980 culmina su bachillerato. Su deseo de estudiar en la Universidad de El Salvador se frustró, debido a que estaba cerrada, eran los inicios del conflicto armado. Estaba tomada y entonces no había la universidad pública, y vine a parar aquí a la UCA con mucho esfuerzo de parte de mis padres para poder pagar la cuota. En la Universidad José Simeón Cañas UCA se graduó de ingeniero civil. Afirma que esa profesión le permitió trabajar con una empresa constructora. Trabajé en la construcción de la primera fase de lo que ahora es la escuela militar. Trabajó durante los años 80 en una parroquia, con el padre jesuita Segundo Montes, lo cual le motivó a iniciar la licenciatura en Sociología, graduándose en 1992. Y yo creo que todo ese ambiente de politización, de sensibilización hacia temas sociales, también terminó a mí impactándome. Viajó a México en 1994 para seguir con los estudios. Esta vez su objetivo era la maestría en Ciencias Sociales. Posteriormente, se le abrieron las puertas para estudiar en España el doctorado en Ciencias Políticas. Pues recién acabo de entregar mi tesis de maestría en Teología, y yo esperaría que a mediados de... No, en este mes también gradué, tener pues ya mi examen final, digamos, de esa maestría. Actualmente es el director del Doctorado de Ciencias Sociales de la UCA, y es el autor de un libro al que ha denominado Sistema Político Salvadoreño. Las características de este nuevo régimen no son solamente, como quisieran algunos, democráticas, sino que persisten rasgos autoritarios. Siempre dio luces de tener un gran interés por la realidad nacional, que después se fue extendiendo a la realidad también internacional, como referencia de la historia. En este libro, el politólogo Álvaro Artiga describe el proceso político que ha pasado en El Salvador, desde 1870 al 2014. Walter Morán para Tele2. Álvaro Artiga González, después de lograr el doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Salamanca, España, en el año 2001 regresó al país para fundar la maestría en Ciencias Políticas en la Universidad José Simeón Cañas, UCA.